Si algún día me ves caer Nunca pienses que estoy a tus pies Si algún día me ves llorar No alucines que voy a rogar Aunque tengas tus bolsillos El conjuro de tu olvido Aunque ya no estés conmigo Me vas a extrañar Si te dicen que sigo mal Te lo juro se me va a pasar Si tú piensas que no soy feliz Que me voy a sobrevivir Aunque descartes en la herida Y te burles de mi vida Porque yo desde mis cenizas Me verás volar Porque amar es algo celestial Y tú no tienes alas Porque amar es algo celestial Y tú no tienes alas Se ama con la vida Se ama con la vida Sin miedo y sin medida Se ama siendo abierto de frente y sin complejo Se ama estar con rabia como si fuera un calma Se ama sin pensarlo Porque el amor es celestial Se ama con la vida Se ama con la vida Se ama con la vida Si te cuentan que muero por ti Si te cuentan que muero por ti Ten cuidado, te pueden mentir Si algún día te vuelvo a ver Te prometo que voy a estar bien Aunque descartes en la herida Y te burles de mi vida Pronto desde mis cenizas Me verás volar Porque amar es algo celestial Y tú no tienes alas Porque amar es algo celestial Y tú no tienes alas Se ama con la vida Sin miedo y sin medida Se ama siendo abierto de frente y sin complejo Se ama estar con rabia como si fuera un calma Se ama sin pensarlo Porque el amor es celestial